En la etapa final para la entrega-recepción del ayuntamiento, hoy se reunieron todos los directores de la Administración Municipal en el Salón Xeljá de los Bajos del Palacio para recibir instrucciones y concluir los trabajos del proceso de entrega, informó el Contralor Municipal, Gamaliel Arana Cham. Asimismo, el funcionario dijo cómo va la comprobación con documentos de las observaciones que le hicieran por Auditoría Superior del Gobierno del Estado. Estamos viendo lo que es el proceso de entrega-recepción, el centro, para que ya que ya se iniciaron los trabajos con el presidente actual, nosotros vayamos nosotros proporcionando la información que nos vayan requiriendo. ¿Qué puntos principalmente trataron? Tratamos lo que es el proceso de entrega-recepción, el centro en línea, de las 41 unidades administrativas, los procesos de avance, en qué avance estamos, en qué porcentaje estamos y todas las direcciones están subiendo la información en tiempo y forma y todos están tomando la responsabilidad de entregar sus departamentos de una forma ordenada. ¿En qué etapa estarían ya? Estamos en la etapa final, ya se subió la información 2010, 2011, 2012 y hasta lo de 2013 que estamos actualmente en el mes de agosto. La mayoría de las direcciones tienen un buen porcentaje de avance. ¿Están trabajando con el comité que integra la entrega-recepción? Sí, ya tuve una reunión con el presidente electo y quien va a fungir como el cabeza de lo que es el proceso de transición es el doctor Jorge Castillo, que es el secretario del ayuntamiento. ¿Hasta qué fecha tienen como límite para hacer ya la entrega formal a la nueva administración de Freddy Marroco? Pues ahorita va a estar trabajando en conjunto, vamos a calendarizar algunas reuniones y en ese proceso vamos a estar entregando paulatinamente la información que nos vaya requiriendo. ¿Las observaciones que le hicieron para la auditoría superior de los 16 millones de pesos han sido superadas? Sí, la mayoría, el día de ayer estuvo el ingeniero Salas en la ciudad de Chetumal viendo las solventaciones y el día de, el viernes pasado como les mencioné, estuvimos tanto el contador Daniel Medina como servidor en la auditoría superior del estado viendo las solventaciones del pliego de observaciones. Provoición Jorge, cubo imágenes, Julián de Guam. Gracias. 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 Gracias.